amigo como están ustedes esto ya son en otro mi comentario como podrán notar no nos encontramos en este cómodo asiento de nuestra pequeña oficina estudio por razones ajenas a nuestra voluntad y debido a que tenemos otras cosas que hacer vamos a aprovechar este momento y vamos a hacer nuestro comentario que como ustedes saben es nada más que eso un comentario y ya ustedes saben es predecible que nosotros sigamos todavía hablando de las cosas que están sucediendo en el escándalo del ayuntamiento de san francisco de macorís porque como franco macorís sanos es lo que nos concierne a todos pero en este momento nosotros no pretendemos hablar del actual alcalde y la situación que se está presentando no solamente en el ayuntamiento de san francisco de macorís sino que vamos a hablar más bien de el proceso de algunos alcaldes que nos acordamos en san francisco de macorís y sobre la propuesta de otros que pretenden ser alcalde san francisco de macorís es una ciudad que ha visto su progreso de una manera casi independiente el primer síndico que era como se llamaba aunque le voy a hablar y que yo tengo recuerdo es de edito cunjar edito cunjar fue un municipio ciudadano muy querido por la comunidad franco macorísana no me acuerdo cuál era su tipo de profesión pero bueno lo importante con este señor edito cunjar es que el mismo que yo recuerdo fue un síndico que fue elegido por la comunidad de san francisco de macorís con una estructura propia de manera independiente cuando edito cunjar logra ganar en san francisco de macorís lo hace con un movimiento llamado me parece la llave de agua y estaba muy pequeño cuando eso pero ese movimiento es el que lleva a este señor a la sindicatura de san francisco de macorís a raíz de este proceso las sindicaturas de san francisco de macorís comienzan a observar otro panorama aunque aún todavía no llegan los presupuestos en la medida que pasa el tiempo otro síndico que nosotros recordamos es al señor fulvio lora que fue síndico por el partido reformista varios años la administración de este señor se conoció por por la forma en la cual el partido reformista se conducía él no escapaba a esa forma de ser según tengo entendido este señor nos contaban a nosotros que vino a san francisco de macorís y que su primera cama aquí en san francisco de macorís no sé cuál es su campo fue una una mesa y que él mismo llegó descalzo de esta ciudad sin embargo este señor logró ser síndico de la ciudad y uno de los síndicos más reconocidos en la misma su sindicatura estuvo envuelto por todos aquellos conflictos desarrollados en la época del gobierno del primer gobierno reformista y no puedo procesar cuánto periodo este señor fue síndico pero es otro síndico de lo que yo recuerdo en san francisco de macorís que se destacó y que se conoció y se habló mucho de él cuando ganó el prd antes de ganar el prd hubo un síndico por el partido no sé si era por una unidad de partido o algo así al señor le llamaban pañé que no me acuerdo el apellido porque como le digo yo estaba muy pequeño cuando eso sin embargo en mis recuerdos queda el señor pañé como uno de los síndicos más queridos de san francisco de macorís y que asumió acciones más positivas para este pueblo este señor pañé es una persona muy bien recordada por san francisco de macorís en su gestión como síndico de esta ciudad cuando dan el prd me recuerdo un señor que llamaba kiko kiko tabar o algo así que también fue síndico aquí en san francisco de macorís en el gobierno de entonces presidente antonio guzmán fernández fue una época de bonanza podríamos decir para san francisco de macorís a raíz de que este síndico le dio permisibilidad a los grupos culturales para que ellos asumieran las fiestas del pueblo y por ende este en el periodo de este señor la cultura que estaba llevada por los clubes culturales tuvo cierta cierta calidad que poco a poco se dejó ver me parece que le siguió otro señor de nombre apellido martínez este señor sería síndico para la época de salvador joven blanco fue un síndico que que pasó pasó por allí su sindicatura fue relativamente aceptable pero no tenemos muchas referencias del señor martínez después me parece cuando pierde el partido revolucionario dominicano que entonces llega no sé si hubo un síndico antes del señor miki pantaleo yo le estoy hablando de unos síndicos que ha habido aquí en san francisco de macorís pero no le estoy precisando porque lo estoy haciendo como le dije no no los datos que estoy haciendo son los datos que me recuerdo desde mi niñez y a lo que quiero llegar haciéndole la historia es a comentar ciertos análisis que hemos venido observando a propósito de eso así que podríamos estar históricamente poniendo uno delante de otro o no sé pero le estoy diciendo una referencia histórica de san francisco de macorís el otro síndico que no llega a la memoria es el señor miki pantaleón y desde aquí yo puedo comenzar ya que estaba más jovencito a decirle que este señor miki pantaleón aunque no tenía presupuesto y mantuvo una situación de crisis incómoda en el ayuntamiento de la ciudad sin embargo la conducción de este señor a raíz y en relación al pueblo fue una conducción más o menos aceptable de este señor nosotros podemos decir que mickey pantaleón independientemente de todo era una persona que supo desprenderse hasta de su propio sueldo para favorecer a la comunidad franco-macorísana como ustedes saben la política de funda y como y dádivas es la política que siempre joaquín balaguer trabajo sin embargo este señor a bueno en el gobierno de salvador de blanco precisamente nosotros con el señor pedro martínez nosotros realizamos el departamento de cultura del ayuntamiento pero bueno este señor miki pantaleón fue una persona que me parece que tuvo dos periodos y en esos dos periodos él trató de hacer lo que pudo como les dije enfrentó una crisis dentro de su de su gestión debido a que muchas veces el gobierno central ya que para ese tiempo no nos entregaban recursos muchas veces lo dejaba sin recursos y él tenía que recurrir a préstamos y a una serie de situaciones que este señor inclusive podemos decirle que terminó después que salió de la sindicatura con muchísimas deudas después del señor el pantaleón me parece que toma la sindicatura sitio en eje de la rosa el sitio no 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 el señor antonio rosario el señor antonio rosario llega a la sindicatura de san francisco de macorris por el partido de la liberación dominicana me parece que la primera vez que el partido de la liberación dominicana gana el poder y este señor no ya cuando eso estaban divididos los cargos electivos y los presidenciales bueno la cuestión fue que este señor cuando llega a sí fue cuando llega a la sindicatura de san francisco de macorris este señor hizo una sindicatura que yo puedo decir que tuvo sus matices de brillantes debido a que la sindicatura del señor antonio rosario fue la que plantó los cimientos de que los eventos culturales en la ciudad de san francisco de macorris se realizarán este señor institucionalizó las fiestas carnavalescas reforzó las fiestas culturales de san francisco de macorris se dejó guiar en materia de cultura y en la época en que él fue síndico san francisco de macorris pudo abrirse a lo que era la cultura en otros estamentos de su gestión no podríamos hablarle mucho de él porque no tenemos mucho conocimiento de lo que hizo pero sí puedo decirle que su gestión fue una una gestión seria una gestión comprometida él hizo lo que pudo porque tampoco tenía los recursos para desarrollarse sin embargo una de las grandes de los grandes aportes que le dejó a san francisco de macorris fue precisamente el reforzamiento de las fiestas culturales de nuestro pueblo este señor sale de la sindicatura y hasta donde yo sé él mismo sale hasta con deudas él entró con una camionetita roja que tenía y con esa misma salió de la sindicatura de san francisco de macorris después de esto llega el alcalde que nosotros podemos decir que ha sido el gerente más dinámico que ha tenido la sindicatura de san francisco de macorris nos referimos al señor sitio en eje de la rosa sitio en eje de la rosa llega a la sindicatura de la mano de su partido el partido revolucionario dominicano y podemos decir que la gestión de sitio en eje de la rosa es la que marca la diferencia en el ahora y el después de las gestiones de la alcaldía de san francisco de macorris es en su en su gestión que se comienza a desarrollar el asunto de entregarle recursos a los ayuntamientos y sitio en eje de la rosa indudablemente lo trabaja de una manera excelente dejando ver en la ciudad sus acciones en relación a la limpieza de la ciudad al embellecimiento de la misma al a la señalización de ellas y a muchos aspectos que antes no se habían podido realizar siendo sitio y reconociéndole nosotros ser el alcalde que realmente embelleció la ciudad de san francisco de macorris a raíz de esto el señor sitio en eje de la rosa es premiado por el gobierno de aquel entonces el de hipólito mejía lo envían para santo domingo no lo sacan de macorris para desgracia de nosotros y en su lugar queda el vicealcalde y actual alcalde de la ciudad para ese entonces era vicealcalde el señor feliz rodríguez grullón feliz rodríguez grullón en la primera gestión ya siendo alcalde sigue el diseño que le dejó sitio de en eje de la rosa en el ayuntamiento feliz rodríguez a raíz del magnífico trabajo que venía haciendo el sitio en eje de la rosa y la continuidad que este señor le da se gana el apoyo y la simpatía y el cariño del pueblo de san francisco de macorris este señor que ha ganado unos tres o cuatro periodos aquí en san francisco de macorris cuando comienza su gestión por el partido revolucionario dominicano tenemos que decir que en su gestión el ayuntamiento municipal de san francisco de macorris tenía un contenido de becas para muchos jóvenes en su gestión su primera y segunda gestión de feliz rodríguez grullón en la primera básicamente aunque que fue la mitad muchos jóvenes se pudieron desarrollar en lo que es el manejo básico del computador técnica de esto ya que el ayuntamiento contenía un capítulo para becar jóvenes franco macorrisanos en su primera media gestión el señor feliz rodríguez siguiendo el diseño de su antecesor decisiones de la rosa y desarrolla a san francisco de macorris lo embellece y lo engalana de una manera positiva y esto le hace ganar la simpatía del pueblo a tal grado que su partido en ese momento que en el partido revolucionario dominicano no se da cuenta la aceptación popular que este señor tiene y cometen el error de pretender traer otra vez a sitio en eje de la rosa quien se había ido para santo domingo y había venido hasta con un problema de allá y desacreditado por el gobierno del doctor leonel fernández reina que en su momento pretendió desacreditar a todos los líderes de los partidos aquellos que no estaban con él con la finalidad precisamente de restarle credibilidad y crear una tasa de rechazo la que de alguna manera logró ahora bien feliz rodríguez en su partido revolucionario dominicano se va a una contienda con consiguió en eje de la rosa y si tienes de la rosa dentro del partido si le gana la contienda feliz rodríguez no acepta los resultados pero qué pasa feliz rodríguez tiene con él la aceptación de lo que ya él había hecho con el pueblo de san francisco de macorris que era había creado una estructura sobre la base de las dadas ayudas y esas cosas en el pueblo y san francisco de macorris agradecida con este señor entonces él pasa al partido de la liberación dominicana donde él gana las elecciones y se queda como alcalde en el segundo periodo de este señor feliz rodríguez grullón podríamos decir que el mismo fue aceptable pero a este señor que hoy está siendo cuestionado por situaciones que le han presentado en su última gestión se vio envuelto en un intriculis ya que el cambio de partido trajo como consecuencia una serie de factores que él no sé lo cual él no se esperaba el partido mismo que lo lleva al poder dentro de ese partido hay personas molestas como con él y empiezan a arrebatarles recursos porque ellos dicen que este señor tiene muchos recursos y empiezan a arrebatarles recursos uno de los recursos que le ha arrebatado al ayuntamiento municipal de san francisco de macorris y lo que sería un golpe terrible es en el aspecto educacional las becas que éste que este ayuntamiento municipal le daba al pueblo habría que señalar que feliz rodríguez grullón y los equipos que estaban con él en lo que se llama los regidores el equipo de regidores que estaba con él tenía la gracia de tener programas para la educación que era muy bien recibido en los sectores de poseídos como el asunto de dar mascotas mochilas en lápices y dotar a los jovencitos de los sectores de poseídos de herramientas para la educación ese programa entre otros se le fue arrebatado al síndico municipal félix rodríguez grullón en la medida que va desarrollándose y en sus tres periodos el señor grullón se ve envuelto en una serie de conflictos debido a que él tenía su élite particular y el partido de liberación dominicana no está conforme con esa élite de él su élite en vez de ayudarlo ya que él tuvo que construirla fuera de sus verdaderas amistades en vez de ayudar lo que hace que los demás en el desarrollo de sus periodos para el último periodo que es el que tiene ahora del 2000 2000 del 2012 al 2016 porque ahora hay un periodo de seis años él el síndico municipal de san francisco de macorris al igual que la mayoría de las sindicaturas del país él mismo hace una denuncia de un fraude electrónico como ustedes saben pero lo que viene a investigar la cámara de cuentas es su gestión en la que los informes preliminales sueltan una serie de anomalías que son aprovechadas por otro comunicador que pretende ser síndico aquí en san francisco de macorris y a raíz de eso el señor feliz rodríguez grullón se encuentra en una situación difícil producto de las investigaciones que hace la cámara de cuentas ya ustedes han visto otro programa que le hemos hecho donde le hemos mencionado la serie de anomalías que se han encontrado en el ayuntamiento municipal de san francisco de macorris donde yo quiero llegar con todo esto bueno a raíz de esto el síndico municipal de san francisco de macorris el actual alcalde félix rodríguez grullón independientemente de que sea culpable o no y debo aclarar que nosotros somos de los primeros que antes de que se descubriera el fraude en el ayuntamiento municipal ya habíamos señalado que había anomalías en nuestros escritos para la página www.telenor.com no pretendemos defender al síndico pero nosotros estamos en este momento en este mi comentario estudiando la otra cara de la situación de lo que puede suceder el actual diseño que tenemos ahora mismo y lo que lo que se perfila ahora mismo que no podría ser así pero lo que se perfila y vamos a entrar en hipótesis sobre esto es que félix rodríguez tiene un problema que al parecer va a producir un movimiento de él no poder probar su inocencia y que él está limpio félix rodríguez va a ser afectado y probablemente será movido de su posición según la junta central electoral a quien le tocaría si el alcalde de la ciudad es encontrado con algún problema por la cámara de cuentas y es removido a quien le tocaría ser la alcaldesa de la ciudad esa es nuestra directa querida y fina amiga Josefina Camilo la señora Camilo tiene una trayectoria política limpia y viene de una de las familias más reconocidas y respetadas de San Francisco de Macorís la señora Camilo indudablemente es una persona que ha demostrado ser un político serio un político con cualidades y hasta ahora nadie la ha podido envolver en ninguna situación en esto que sucede en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís esa sería la ideal en caso de que félix rodríguez no pudiera probar su inocencia pero hay una serie de situaciones una cosa es lo que dice la ley pero como ustedes saben estamos en un país donde las leyes son un relajo y como decía Joaquín Balaguer hasta la misma constitución es un pedazo de papel se dice en lo que nosotros hemos investigado que la señora Camilo de alguna manera hay quienes están pretendiendo presionarla con la finalidad de que ella renuncie o deje la vicealcaldía hasta donde nosotros sabemos el partido de la liberación dominicana actual partido de la liberación dominicana sus miembros sus dirigentes aquí en San Francisco de Macorís han sido un total asco han perdido en todo y no tienen la aceptación popular prueba de ello es por ejemplo el caso que para la senaduría que ganó el partido de la liberación dominicana en la provincia de Duarte se la tiene que dar a un reformista como es Amilcar Romero la sindicatura la tiene un hombre que no era tampoco del PLD como lo es Félix Rodríguez Grullón pero en términos generales ninguno de sus miembros inclusive la señora la señora Camilo que ahora está con Danilo Medina nosotros sabemos que tampoco era del partido de la liberación dominicana como sabemos que la familia Camilo entera es una de las familias más viejas del partido revolucionario dominicano el PLD sus miembros aquí en San Francisco de Macorís ninguno de ellos de los miembros viejos ni de los de Leonelistas ni de los danilistas tienen la suficiente cobertura para poder competir ni con Amilcar Romero ni con Félix Rodríguez Grullón hay quienes dicen que esa gente no compiten con Félix Rodríguez porque Félix Rodríguez tiene los recursos y es precisamente los recursos del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís lo que quiere el PLD tanto así que hay un grupo dentro de ellos que pretende que si Félix Rodríguez es llevado al banco de los acusados y encontrado culpable de lo que le quieren ellos mismos imputar sacarle el medio también a Josefina Camilo a la que legalmente y por la que se luchará según me dicen los grupos aquí populares en San Francisco de Macorís para que se respete la ley le toca la sindicatura de San Francisco de Macorís hay quienes dicen que hay unos líderes dentro del PLD que están enfilando sus cañones y están afilando sus cuchillos para el asunto de que cuando Félix Rodríguez salga porque Félix Rodríguez tiene las tres estructuras en su contra sin embargo Félix Rodríguez se mantiene todavía hay quienes están afilando dentro del PLD para ellos asumir el cargo en investigaciones que nosotros estuvimos haciendo en la calle nosotros le preguntábamos a la gente que que pensaba de eso vuelvo y reitero yo nunca he defendido a Félix Rodríguez pero tampoco puedo venir a acusarlo de algo que todavía no se le ha probado como hacen algunos que están asumiendo un disparate total con eso según la gente me decía en la calle y es lo que me motivó a hacer este comentario ellos me decían que aquí hay tres personas el pueblo estoy hablando de gente de la calle me decían que aquí hay tres personas que ellos saben que pueden ser para el pueblo oigan esto me decían aunque Félix Rodríguez así mismo yo no le estoy diciendo yo no le estoy diciendo pero había gente que me decían que Félix Rodríguez lo hayan acusado de lo que fuera sin embargo Félix Rodríguez es una persona que sabe sentarse a beber café en cualquier sitio y a cualquiera le da una ayuda estoy hablando de barrio como de la cotorra Ventura Grullón como se llama aquí la cotorra ya la dije gallinero o sea estoy hablando de la gente la gente que necesita que un gobierno los veas otros me decían que Siquio NG de la Rosa fue un brillante síndico en San Francisco de Macorí y que ese es otro al que ellos se atreverían a darle su voto Siquio NG de la Rosa los resultados de lo que él hizo está ahí muchas de las cosas que él hizo se han deteriorado perdón deteriorado como el el matadero municipal de San Francisco de Macorí que a nosotros nos consta que Siquio NG de la Rosa dejó un matadero funcional y hoy en día es un asco otro que dice la gente no yo en el pueblo que es una persona por lo cual por lo cual ellos se atreverían a a dar su voto o que es una persona que ellos entienden que en una sindicatura ellos podrían accesar a él es el señor Luis Ernesto Camilo el señor Luis Ernesto Camilo no ha sido cínico el señor Luis Ernesto Camilo ha sido me parece que senador y Luis Ernesto independientemente de eso que también es Camilo es una persona que viene de la misma familia que Josefina Camilo y que son personas que el pueblo lo conoce y lo respeta que sucede con estos tres estos tres que yo digo son personas que son accesibles por el pueblo fíjense que ninguno de ellos es un peledeísta a carta cabal Félix Rodríguez por asunto de coyuntura está en el pelede pero no es un peledeísta cuando la gente se refiere a los peledeístas que no voy a mencionar nombre pero cuando se refiere a los peledeístas que pudieran ser síndico salvo Miledis Núñez la mayoría de la gente dice que el pelede que los dirigentes del pelede salvo la gobernadora Miledis Núñez aquí ninguno de ellos ninguno de ellos son confiables como síndico no son confiables como síndico porque a ninguno de ellos le va a poder accesar el pueblo y que si los recursos del ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís caen en las manos de esa gente la situación que se va a presentar va a ser peor que la de Félix Rodríguez porque Félix Rodríguez por lo menos da ordencita de comida mucho de lo que falta de lo que hay que la cámara de cuentas computó son órdenes de comida órdenes de medicina ayuda usted podrá decir lo que quiera de Félix Rodríguez vuelvo y le reitero yo fui el primero que ataque a Félix Rodríguez usted podrá decir lo que quiera de Félix Rodríguez pero Félix Rodríguez no sé si lo trajo de PRD o de donde o de reformita pero Félix Rodríguez es una persona que de un 50 ha bajado a un 25% en su popularidad pero sigue teniendo un 25% por encima de todos los otros del PLD no se crean no se crean ustedes que Félix Rodríguez no lo han quitado de ahí porque no quieren Félix Rodríguez tiene un problema serio el PLD tiene un problema serio con este señor Félix Rodríguez y Amica Romero son la única gente que le han sumado en la provincia de Duarte que no ganó el PLD pero son las únicas gente en la provincia de Duarte que le suman votos al partido de la liberación dominicana los otros candidatos tienen una popularidad relativa pero ninguno de ellos llena los pantalones como lo hacen estos dos que se convirtieron en dos gigantes sin ser del partido porque uno de los aspectos que tiene el partido de la liberación dominicana es que no tiene gente popular porque ellos no son populares no son populistas entonces a raíz de eso a raíz de eso nosotros vemos que el partido de la liberación dominicana tiene que pensar muy bien lo que va a hacer con Félix Rodríguez Grullón aunque tiene la estructura del partido aquí en su contra ahora bien el presidente Medina tiene que pensarlo profundamente a ver que va a hacer con este hombre con el cual ellos no son aquí en la provincia de Duarte nada porque saben muy bien que él perdió que el partido de la liberación dominicana perdió que ninguna de esa gente que lo único que le sumaron gente fueron Amirca Romero y Félix Rodríguez entonces no es tan fácil no es como la gente cree Félix Rodríguez Grullón ahora mismo tiene las tres estructuras partidarias más conocidas en su contra aquí en San Francisco de Macorís Félix Rodríguez Grullón tiene una serie de medios en su contra a Félix Rodríguez Grullón le están abandonando el barco esa prensa que él favoreció y lo están dejando desnudo los consejeros de Félix Rodríguez Grullón en vez de ayudarlo lo que le están creando es una serie de problemas la situación del alcalde de San Francisco de Macorís se ha mantenido porque ese señor Félix Rodríguez Grullón tengo que reconocer que es una persona que ha sabido hasta ahora dar explicación a la intrínculis y a la situación en la que él mismo está envuelto si le digo al señor Félix Rodríguez Grullón que el gran error que él cometió fue meter al medio a su mejor asesor que era Gerson Lizardo no sé si la lo que él alega es tenga que ver directamente es el solizado porque como el mismo es el solizado dice él era un empleado de quinta categoría no sé ahora Félix Rodríguez Grullón yo sostengo que se llevó de un grupo dentro del ayuntamiento municipal y ese mismo grupo es que está hundiendo a ese señor que todavía tiene un 25% ahora por qué estoy comentando esto no estoy defendiendo a Félix porque ahorita va a decir ah se me dio a Félix no no lo estoy defendiendo lo estoy lo estoy señalando no defendiendo porque a Félix Grullón se le está atacando de una manera rabiosa todo estamos encima de él y observando lo que va a pasar ahora nuestra misión no es atacarlo nuestra misión es analizar los hechos eso es lo que estamos haciendo aquí y yo lo que quiero la conclusión de lo que yo estoy aquí es preguntarle a ese pueblo si se ha dado cuenta de toda esa gente que está atacando a Félix Rodríguez Grullón si ellos tienen esa gente que le está atacando si tienen cualidades diferentes a este señor que van a hacer que va a hacer si no ponen a Josefina Camilo por ejemplo que yo sé que tiene las condiciones sobradas para ser la síndico de San Francisco de Macorís y meten a una de esa gente del partido de la liberación dominicana ustedes se han puesto a pensar qué va a pasar aquí en San Francisco de Macorís con una sindicatura totalmente peledeísta para dónde van a ir esos recursos vamos a hacer hipotéticamente la visión de que Félix Rodríguez esté subfrutuando dinero pero también Félix Rodríguez usted va frente a su casa y hay una serie de personas esperando que salga a ayudarlo usted va a lo barrio y encuentra los sectores encementados no con con RC2 sino encementados los pedacitos de barrio y esa cosa son mucha la gente que tiene medicina y como yo le dije hace un momento a Félix Rodríguez el PLD ese PLD que lo puso y hoy no lo quiere le quitó una serie de recursos que tenía como eran las becas que daba la sindicatura para San Francisco de Macorí entonces no es si le va a pasar o no si se lo va si es culpable es culpable y que pague lo que nosotros estamos preguntando es que va a pasar oiga bien que va a pasar dejarán a Josefina Camilo ser la gobernadora porque si si Josefina Camilo la deja perdón la síndica si Josefina Camilo se queda haciendo la síndica de San Francisco de Macorí tengan por cierto que San Francisco de Macorí va a tener otra visión porque esa señora es conocedora de lo que tiene que hacer para arreglar las cosas pero es eso lo que quiere el PLD es a Josefina Camilo que quiere el PLD Josefina Camilo le están presionando para que y por ley le toca a ella pero a ella la están presionando y ella está enferma y ella está enferma porque ellos quieren que estaba feliz Rodríguez pero no es que quieren dejar a Josefina pero por otro lado si logran ese plan de quitar a Josefina aquí nos van a poner ustedes creen que el Manuel Trinidad Juan José Rosario Juan Compré Juanito este señor el de Chemene ¿cuál de usted ha ido a la casa de Chemene que ese hombre le había dado a ustedes una menta? Diga a mí uno de ustedes ¿a quién le ha dado a Chemene una menta? ¿Ustedes imaginan a la gente así como cínico? ¿Y cuál es el otro? Juan José Rosario es una persona que si tú le llegas es más o menos en tus abuelos yo no puedo decir que Juan José Rosario sea una persona mala pero no es verdad que Juan José Rosario va a salir del esquema que le presente el partido de la liberación dominicana va a ser lo que le diga el partido Félix Rodríguez no hace lo que le dice el partido Félix Rodríguez si viene un tipo con hambre ahí le da 4 aunque allí salga en el documento que no que se lo robó y yo no estoy diciendo que no se lo haya robado ni que sea bueno ni que sea malo no es eso lo que yo estoy diciendo yo no lo estoy defendiendo yo estoy preguntando pero qué va a pasar después que Félix Rodríguez porque Félix Rodríguez se vaya de la sindicatura si logran probar van a dejar a Josefina vuelvo el reytero porque si dejaron a Josefina magnífico si dejaron a Josefina créanme que San Francisco de Macoriba tiene un cínico responsable o una cínica responsable por el asunto de género ahora hay que hablar de género ahora bien eso es en el caso del partido de la liberación dominicana y la intrínculis que ellos tienen con el plan que tienen en contra de este señor Félix Rodríguez Grullón a quien ellos quieren sacar de cínico y en eso está el partido reformista y el mismo partido revolucionario dominicano pero cuánta gente está envuelta en ese lío cuánta gente está envuelta en ese lío ahí en el ayuntamiento municipal de San Francisco de Macoriba cuánta gente realmente ustedes creen que están libres de pecado yo sé y le voy a decir ustedes saben quién están libres de pecado ahí los secretarios de los departamentos de de los regidores allá arriba búsquenlo eso no tiene eso no tienen gipeta eso no tienen eso anda en motocicleto yo lo he visto mucho de ellos inclusive con problemas la gente de allá arriba y la gran monte de andrés javier como se llaman richard esa gente no es esa gente oigan esos son la a la milca juana a la milca oye esa gente esos son los únicos que tú puedes sacar de ahí ahora aquí allá arriba no hay gente que están envueltas hay gente que están envueltas pero eso que yo le digo más o menos es un personal que se trabaja que elabora de una manera profesional sobre la base de lo que gana pero si todavía le dieron una vez de comida carajo pero pero tienes otra cosa ahora los jefes departamentales de abajo del ayuntamiento municipal de San Francisco de Marcos hay gente que no aguanta una auditoría individual en ese ayuntamiento que no es solamente feliz rodríguez pero bueno eso es una situación por otro lado yo le estoy hablando de lo populista que son esos tres que yo le mencioné el sitio bien neto y el mismo feliz rodríguez son gente que independientemente de la crítica que tengan han hecho por el pueblo y lo han probado y lo han demostrado son gente que a cualquiera ayudan no como Jaime David que yo lo vi los otros días que le paró un mocho y él le dijo yo no soy de los políticos que le gusta dar dádivas miserable un hombre mocho con necesidad y ese hombre no es capaz de decir toma 100 pesos para que vaya a comer que él no era de los políticos que están acostumbrados a hacer eso esa es la la característica que 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 tienen los líderes de perdiista y por eso que aquí no tienen gente de casa y cuyo le importa después de la dejan morir de andre a cualquiera no que estamos haciendo una obra allí y trae la gente de la vega porque lo han hecho entonces una gente así a usted le conviene en un cano público aquí aquí hicieron muchísima obra el ministerio de por ejemplo el 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 pabellón bajo techo 55 millones de pesos ahí no trabajó un franco macorizante así hay otras obras yo no conocía ninguno de los obreros que estaban arreglando la gobernación yo o dame las obras que yo que son gente que usted ni la conoce entonces esas son la gente que quieren ellos quieren esa sindicatura de esa esa alcaldía ellos la quieren pero ellos no la quieren para el pueblo ellos lo que quieren y los recursos que entran ahí que con félix rodríguez no lo están consiguiendo ya eso es todo porque félix rodríguez te dirá que es un ladrón lo que sea y que tiene problemas diga lo que usted quiera pero félix rodríguez vaya un barrio para que usted vea mucha gente aquí hay gente todavía que te va a lo barrio y le está pedra así que ahora más de félix rodríguez así y no lo estoy defendiendo ahora bien hay un elementito que yo abundo mucho pero que hay cosas que alevía ya le dije tú alevía alevía es un comunicador ahora en san francisco de macorris que él sale él era de los hombres de sitio en eje de la rosa alevía para el área de comunicación cuando el prd está en el poder él era el que le traía el dinero a los comunicadores de santo domingo por los trabajos que estos realizaban a propósito de la promoción de 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 los trabajos que hacía el el señor sitio en eje de la rosa alevía es una persona que como cocinero me dicen que es excelente alevía es un buen cocinero es una persona que sabe cocinar muy bien como comunicador el amigo Díaz no es muy conocedor no porque no tenga aceptación alevía tiene el programa más visto aquí en san francisco de macorris pero es sobre la base del modo y la falta de educación del pueblo alevía es una persona que es capaz de ponerte un acepte un reportaje con un ahorcado un ahorcado detrás este señor que ustedes ven y el hombre guindando sin respetar que haya niños en la casa que estén viendo el televisor o que usted se esté comiendo un pedacito de carne esto le ha dado resultado porque porque nosotros vivimos en una sociedad en un país que lo político lo ha mantenido así y ese es el tipo de persona que ellos necesitan sin embargo Alec Díaz tiene una gran masa y tiene todas las posibilidades de llegar a ser cínico aquí en san francisco de macorris y aquí tenemos y aquí tenemos que proyectarnos a qué va a pasar después de Félix Rodríguez Alec Díaz tiene una gran masa de gente que lo sigue Alec Díaz es un ícono ahora mismo de la falta de educación que tiene San Francisco de Macorís con él se puede termometrar hasta donde nuestra nuestra comunidad está falta de educación hasta donde el desempleo la dejadez la la delincuencia el hambre la injusticia ha llegado él se hace popular porque según Freud tú te identificas con lo que a ti te parece con lo que se te parece a ti y Alec Díaz es un muchacho que como le dije sabe cocinar muy bien y es un joven de farándula y le dieron un par de galletas a la policía esa misma policía represiva que 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 reprime a la gente y a raíz de eso este este joven ha desarrollado una una simpatía una aceptación y un boom en la sociedad franco-macorizana regional y podríamos decir que hasta nacional porque ha sonado mucho además de que él es alumno de alberito y esa gente que hacen una una comunicación desfasada despiada a siete inapropiada y que y que se nutren del morbo y él tiene esa escuela en algunos momentos al día como comunicador puede ser hasta lagunza pero él ignora el la 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 pirámide invertida y eso es eso es letal en lo que se llama comunicación pero bueno él es una persona que tiene todas las condiciones en el pueblo para ser cínico desde el punto de vista de las masas pero de que masa de una masa desconocedora de lo que quiere Alex Díaz tiene detrás de él al señor José Sánchez que es un señor que no le importa las masas ni le importa el destino de lo que vaya a suceder ni por qué sino que por ejemplo el ayuntamiento tiene los recursos y anda atrás de eso o sea nosotros tenemos una especie de depredadores en la política que no son políticos sino más bien son depredadores que andan detrás del pastel un ejemplo de eso es Miguel Vargas que declaró a este muchacho síndico aquí en San Francisco de Macorís y ustedes saben hasta donde llega la rapiña de este señor qué pasaría con una persona como Alex Díaz siendo síndico cualquier infeliz de eso un falto de cultura y conocimiento diría no con algo que que imagínate si no sé qué piensa ahora mismo la sindicatura las alcaldías y los ministerios del país lo que le hace falta son gerentes félix rodríguez tal vez sea no sea la gran cosa pero sabe gerenciar y lo ha demostrado hasta ahora es Alex Díaz gerente es lo mismo ser comunicador o cocinero es lo mismo administrar un restaurante que administrar la alcaldía de la ciudad usted se ha preguntado si porque una gente cocine bien puede también sumar bien feliz rodríguez tengo que ponerlo de ejemplo a ver porque está atacado feliz rodríguez ha mantenido una calma que gracias a Dios esa calma por esa calma es que no se ha armado una hecatumbre leonel fernández que tampoco lo está defendiendo porque ese sí que es un delincuente sin embargo es propietario de este tipo de calma engañosa maligna macabra y feliz rodríguez tiene algo de eso pero ese es el tipo de un político de un político que se sepa manejar no estoy diciendo si es malo es bueno que se sepa manejar el mantener esa calma y eso es lo que ha mantenido feliz rodríguez la pregunta es es ales día un hombre calmado hasta donde yo sea le dio un hombre que actúa por impulso él si ve esta crítica que yo le estoy haciendo cuando me ve feliz rodríguez no feliz me dice comando y tú que me ataca así igual pero no ya me estás atacando o sea esa forma para ser gerente de una alcaldía hay que tener mucha calma no estoy diciendo que Ale no pueda ser síndico Ale tiene todas las posibilidades pero para San Francisco de Macorís yo creo que Ale Díaz no es el candidato ideal Ale Díaz tiene detrás demasiadas mauras por un lado por otro lado es muy impulsivo e inmaduro y tiene una falta de gerencia terrible Ale Díaz tiene el carisma la simpatía todo pero en el gran conglomerado que necesita que lo eduquen ahora bien ni él ni José Sánchez ni Miguel va dando detrás de educar a nadie esa no es lo que ellos buscan y de lo que buscan es el pastel ojalá y que San Francisco de Macorís pueda salir victorioso de esto porque quien sufre al final es el pueblo tantas veces he escuchado ya la gente a decir no yo creía que este tipo iba a ser de otra manera al día puede ser muy buena persona pero no es gerente no es gerente y al no ser gerente las acciones mismas que le está asumiendo por ejemplo en el mismo caso de Félix Rodríguez Grullón lo vemos con un ataque desmedido implacable tiránico ese mismo ataque se lo haría él a cualquier infeliz pero bueno educar el pueblo no es una papita nosotros siempre vamos a cumplir con decirle lo que nosotros vemos hasta ahora se ha demostrado que hemos tenido razón porque como le dije fui el primero que empezó a hablar de la anomalía del ayuntamiento y ahora es un escándalo y así como le hablé de esa anomalía le estoy diciendo que Alex Díaz no es gerente les digo que la ley debe cumplirse si acaso Félix Rodríguez va a ser movido de su lugar no inventen convocar a otra gente tiene que quedarse ahí la vice síndico ahora si ustedes lo hacen de manera me da la ganaria abstenganse a la consecuencia de lo que ustedes mismos van a crear y así mismo le digo al pueblo el pueblo tiene que darse cuenta que si va a salir si se va a curar de algo que la cura no sea más mala que la enfermedad señores como les dije al principio no nos encontramos en nuestro lugar de costumbre pero yo soy Héctor Jason esto es sfm ciudaddelhaya.com y este fue otro de mis comentarios nos vemos o ustedes me van a acompañar muy prontamente en otro de mis comentarios muchísimas gracias y ahí nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.